La candidatura de El Grosso nos entusiasma, porque es un hombre que aporta una personalidad distinta, es un hombre de propuesta, es un hombre de diálogo, es un hombre de formar equipos, y creo que se enfrentan dos tipos de conducción en la interna del Partido Nacional, dos candidaturas fuertes, pero una, la de Tufi, que es un excelente blanco, un excelente ciudadano, un hombre muy valioso para el partido, que se ha mostrado también un buen legislador, pero que tiene un modo de administración más personalista, más tradicional, más de liderazgo, contra Del Grosso, que es un hombre de propuestas, de formar equipo, donde tiene una plataforma de gobierno para la intendencia con la cual nosotros estamos completamente de acuerdo, bueno, y creo que esas dos cosas, la importancia de tener dos candidaturas fuertes para ganarle al Frente Amplio la intendencia, y la personalidad de Del Grosso y el hecho de sus propuestas y su forma de conducir, son las cosas que nos impulsaron al sartorismo a poner todas las fichas detrás de la candidatura de Del Grosso, creemos que sería el mejor intendente, y creemos que fortaleciendo su candidatura, le damos al Partido Nacional la certeza de que le gana al Frente las elecciones departamentales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!